Música Quedémonos en silencio y escucha como Como el tiempo va pasando, ahí va pasando Sin que nadie lo sintiera, ahí lo sintié Tu nombre dentro de mi pecho, se fue apagando Y dentro el tuyo mi pena, y lo es que ya no te quiera Simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño Como no, te habré querido No digas que no me has visto, cuando miraba Alguna sombra en el viento, hay en el viento Porque sentí tus pisadas, hay tus pisadas En las hojas que caían, en el silencio De una noche ya olvidada, y no es que ya no te quiera Simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño Como no, te habré querido En tu brazada de alpaca, ya no haya Descanso el sueño, sueño que me has olvidado Y olvidado, me despierto En tu brazada de alpaca, ya no haya Descanso el sueño, hay árboles que dan sombra Solo después que se han muerto En tu brazada de alpaca, ya no haya Descanso el sueño, y lo es que ya no te quiera Simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño Como no, te habré querido Y no es que ya no te quiera Simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño Como no, te habré querido